Yo me vine de El Salvador para Estados Unidos como la ansia, vea, de tanto lavar y planchar. Yo ya no aguantaba de estar en El Salvador sirviendo, no creas. ¿De qué edad? Yo empecé de 15 años a trabajar, a lavar, a planchar, a hacer tablillas de toda mierda. Entonces me dice mi compañera, vámonos María, me dijo para Estados Unidos. Éramos las dos señoritas, vámonos pues, le digo yo. ¿Cero días? Cero días. De 15 años, no, 17 tenía. Cuando llegamos a Tijuana, los dice el Coyote, váyanse hasta el hotel, dijo. Y entonces los llevó al hotel, ¿verdad? Y cuando dicen hasta el cuarto, el número tanto, vimos una revista, con unos hombres. ¿Solo eran ustedes dos? Solo las dos. ¿Y los demás eran hombres? No, es que los hombres quedaron atrás pagando el hotel y los dios de puta. Y quizás haciendo el trato con el Coyote, con el dueño del hotel. Él dijo, métanse hasta el cuarto, dijo, número tal. Y cuando yo me metí, era una gran cama inmensa. Los dios de puta querían, chimalos en las dos, en la misma cama, los dos, hijos de puta, mira. Entonces cuando yo entré al cuarto, una revista de Chabacanadí, yo como estaba ignorante, ¿verdad? Y le dije yo, yo me salgo de aquí porque estos dios de puta me piden. Le dije yo, Cristina, ¿verdad? Entonces, y los estuvimos ahí parados a un lado en un pasillo. Y los coyotes que los andaban buscando. Y dijo, y de ahí fin los halló. ¿Y por qué no se han metido? Dijo, al cuarto. Porque yo no quiero. Le dije yo, que ustedes miren, le dije yo. Entonces, que me apicaban, ¿verdad? Entonces, ¿quieren? Miren, le dije yo, así va. Entonces, no, si no les hago nada. Espérense ahí, dijo, porque después, dijo, va a venir el otro coyote que los va a llevar para Los Ángeles. Mira, Cristina, le dije yo, a mi amiga, no te metas. Si los metemos, los pidan a los dos de puta, le dije yo. Pero por tanto, ruego y ruego, me dice la compañera. Ah, metámoslos, metete vos, le dije yo, pero yo sí me deportan. Me voy, dirga, le dije yo. Ajá, ¿qué tal si los metes? Le dije yo, los topan. Y después los deportan. Le rotan la frontera. No, no. Entonces, le digo yo. No, le dije yo, no me meto. Pero aquella me hizo caso. Ya no se metió, no. Le dije yo, el coyote, por favor, llégueme, le dije. Si no le hagas mucho a la policía, le dije. Ya te puta, le dije yo. Cállese, bullista, vieja, este, muchacha, fea y bullista. Me dijo, siquiera fuera de la lana. Y en la gran puta, coma mierda, hijo de 60 puta, le dije yo. Soy fea, pero no me gusta que ningún cerote me quiera conocer. La chetaca, le dije yo. Entonces, vino, mira, y vámonos, pues. Dios mío, dije yo. Y los íbamos como de aquí, como del pueblo de donde yo vivo, hasta San Miguel. Ya me tocó, ya no me tocó en cama, decía yo. Y tocándole las costillas a la compañera. Ya no me tocó en cama. Hoy sí los tocó un montón, que Cristina le dijo a mi compañera, ¿verdad? Ay, va de rezar yo, Padre Nuestro, que estás en los cielos santificados. Quiero que a estos hombres se les baje la cosa y no los hagan nada. Padre Nuestro y yo va de rezar. Pero cuando llegamos a Tijuana, dijeron los otros. Estas días de puta vienen bien cogidas. Coma mierda, le dije yo. Los iban a coger, pero no somos pendejas. Nos los entramos al hotel. Y Pachita, otro día. Vaya las dos, de las mismas dos, dijo. Que estuvieron anoche, dijo, en tal parte. Dijo, alístense. Ya yo me agarré de un señor, que era mi papá. Entonces ya los mandaron las dos y con ese señor, allí los iba cuidando el señor. Gracias a Dios que llegué, mira. Él las protegió. Él me protegió. El que se metía con él, le decía que... Porque él andaba un puñal. Dijo, el que toque a estas mujeres, dijo. Se va a morir, dijo. Pero gracias al señor, que Dios los cuidó, que llegamos cartuchitos a Estados Unidos. Cruzó. Crucé la frontera de Irguita. Pero ya te digo, en ese camino quiere mucho cuidado. Pues una vez quería llevarme de Tijuana para San Diego. Solo a mí. Y le dije yo, como yo hice varios viajes. Vaya usted, me dijo, vamos a ir a comprarle zapatos. Y sola usted. Porque usted no va... Sí, yo solita quería. No, le dije yo. Si yo voy a pasar con estos zapatos, voy a pasar. No, los zapatos me van a hacer el favor para pasar yo la frontera, le dije yo. Porque yo era tigre. Ella me había encosejado desde antes, ¿verdad? Y dijo otra muchacha. Usted, era bien bonita la muchacha. Usted va a ir conmigo, le digo. Y la otra tonta se juega. Allá, al rato venía. Ay, está bueno, muchacha. Me dijo que no te hayas ido vos. Me dijo, porque a mí me jodieron. De paseándose la pobre mujer. Le dije yo, ¿verdad? Que le dije que no... Y todavía le dije yo, así va, que no fuera. Y no me hizo caso la pendeja. Aquí la querían morongas. Se fue. ¿Cuál fue su primer trabajo llegando a los Estados Unidos? Mi primer trabajo fue en el UIS, haciendo pizza. Es el cuento que te digo que me decía la vieja. La... Le decía yo, me decía ella, María, échame una pizza. Y yo, ¿qué dice ella? Como uno bien pendejo cuando viene, ¿verdad? ¿Qué dice ella? Que le eché una pizza al horno, tal pizza. Vengo yo y como yo trabajaba de pizza, y echaba yo la pizza, ¿verdad? Allá, María. No, no, no comprendo. Le decía yo, ¿verdad? Como uno recién venida. No, no esté. Sí, de ahí le digo yo a una compañera, ¿cómo es que se pide el cheque? Y le dije yo, todas pedían su cheque, y yo ya de último me quedaba. ¿Era un viernes o...? Era un viernes. Y le digo, mire, usted va a decir, Jimmy, one, cheque. Vengo yo, y va a estudiar yo, porque en el baño donde estábamos comiendo, me decía, usted va a decir, Jimmy, one, cheque. Vengo yo todo el camino, como cuando uno lo mandan a tres medicinas a la farmacia, yo iba diciendo, espirinita, 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 hasta que llegaba a la farmacia. Entonces iba diciendo yo, Jimmy, one, cheque, Jimmy, one, cheque. Vengo yo y le digo en ese momento, Missy Gladys, le digo yo, deme, Jimmy, one, cheque. Le dije, Jimmy, one, cheque. Jimmy, one, cheque, Jimmy, one, cheque, me dijo la vieja, Gustavo. Entonces le dije yo, y me voy a encachimé. Ay, yo te digo que me encachimé, de verdad. Es que se burló de mí. Se burló de mí. Coma mierda, vieja puta. Le dije yo, vieja, negra. Le dije yo, así, ¿verdad? Chanchante. ¿Qué es chanchante? Un puerco, le dije yo. Negro, le dije yo. Ahí fue donde ella se oridó. Se meó, Missy Gladys, que se cague la vieja puta también. Le dije yo, a mí qué me importa. Pero estaba más cagándome yo de perra, pues. Entonces ella me dio el cheque. Ya después no ocupaba que le pidiera el cheque a la vieja. Y así yo he sufrido otra vez, ¿verdad? Otra vez yo fui a limpiar una casa. y me paso de la calle de donde yo vivía y agarré el apartamento por detrás ay, dije yo me perdí, Dios mío vengo yo, ¿y cómo hago? antes había teléfonos públicos y me fui a donde mira, chita, le dije yo estoy en tal parte y sentada en el building donde yo vivía sentada en el building donde yo vivía y hablándole a chita que estaba perdida cuénteme la pasada cuando usted comió una comida colocada ah, pues una vez, te voy a contar yo vivía aquí en la R y me voy al Cefo, vea me voy al Cefo el Cefo era un supermercado famoso sí, famoso, entonces voy a ir a comprar pica pica, dije yo, para comer con arroz quizadito, cosas así que le gustan a uno y tortillita y me voy papita y agarró una lata de comida de gato vengo yo la de esta pepe, vea vaya hijos, comamos le dije yo, lo raro que hasta le dio sazón le dije yo, verdad que rara esta pica pica y le dije yo fíjate hijo, le digo yo pero usted ya se lo había comido ya, ya me lo había estado hombre entonces, hijo le dije yo vengan, papá, a comer estaban pequeños mis hijos, verdad vengan a comer y ya les saco mamá, ¿y esto qué? eche este sabor no, no sirve este sabor eche lea mamá, si es comida de gato ya me lo había zampado y hoy al ratito mamita que chorro de mierda que diarrea callaste si era para gato como no me iba a caer mal y ha de haber dicho ahí para mi vida entonces, ay Dios mío como pasó esto le dije yo no, digo no antes antes había cosas que uno no sabía por Dios había palabras que no decían te voy a contar otra pasada me voy a hacer al toile como era de y yo ¿qué sabía? ay, decía yo la dueña de la andaba visitando yo una mujer recién venidita dejó ahí leño no, esperaste y voy a hacer al baño ¿verdad? ajá y ya quedó ay, y más que eché un gran leño ay Dios mío yo cómo le dejaba ahí la palanca ¿qué hice? agarrar, mirar un pedazo de papel y sacer el cerote del toile y esto es verdad y cómo es que se hace otra vez estaba trabajando yo recomendé a una amiga trabajar en un building como uno de joven le rinde el trabajo entonces y mi amiga ya está era mayorcita de 55 de año entonces voy a ir a ver a Julana dije yo a ver si ya terminé ella lavaba los baños de hombre y yo de mujer voy a ir a ver que ya terminó y Layo empañado aquel vidrio que en vez de echarle windows le echa aceite vengo yo y le digo yo te voy a ayudar a comer mierda y la gran puta le dije no jodas le dije yo pues ay quedate a mí qué me importa entonces y me voy yo para abajo entonces me voy para abajo ay ya no dije yo pobrecita ella no sabe como era una señora ella quería domarme a mí un joven con un viejo de más ha sido perra para trabajar ya hoy vieja ya no se perra ya uno baja y ella pensaba domarme a mí y yo dónde me iba a ganar si yo sido buena para trabajar entonces y me subo yo dije yo pobrecita dije yo a saber cómo le fue entonces vengo yo asoleada asoleada ella que va a limpiar aquel vidrio y cómo si fue el aceite donde se lava la mano uno que echa allí cómo sale y entonces esa mujer bañadita en su lado la voy a ir a buscar y pudo el elevador ay y me dijo gracias a dios que me abriste este cerote y me dijo tengo horas de andar en este elevador como ella no sabía era una señora ¿verdad? entonces y se arreía y limpiaste le dije yo el espejo no me dice la mierda se inquietó vino el jefe y me dice maría ¿qué pasa? esa que me recomendaste es una señora chuca ¿por qué? le dije yo vaya anda a ver el vidrio yo ya había visto la mierda que hizo ella ¿y qué pasó? le dije mirame el vidrio he hecho nada de aceite ya el lunes no quiero y ella me dice come mierda cerotes y yo ya no quiero venir ni quiero venir que coma mierda ya no volvió ya te digo uno recién venido sufre cosas que que dan ganas de llorar a veces yo me sentaba a llorar a veces en el trabajo que no entendía y decía yo qué triste no saber y nunca aprendí esa mierda de engrepo parale ya chau 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 chau